¡Qué alegría estar con todos ustedes, amigos! ¡Qué alegría! Y qué alegría que existan hombres pensadores, visionarios, hombres de acción, científicos, soñadores, pero también materializadores de sus sueños y amigos de la jerarquía de Roberto Saso, querido amigo. Muy bien, amigos, vamos a hablar hoy sobre dos temas. Vamos a hablar sobre música y después vamos a hablar sobre fútbol a petición de Roberto Saso. Y cuando hablo de fútbol no me refiero a la porquería de Zapriza de ayer. Y eso que soy zapricista, pero yo me resiento cuando mi equipo me trata mal, yo me resiento. No les aguanto nada, nada. No me gusta que me humillen, porque la gente a mí me vacila. Como saben que yo soy zapricista, me vacilan. Entonces es una cosa que no aprecio cuando me hacen lucir tan mal. Amigos, Manuel María Gutiérrez compuso el himno nacional en 1956. Pero también compuso el que es nuestro segundo himno nacional, que es la patriótica australicense. Esa la compuso en 1862. Pero el país tiene 161 años de estar oyendo una versión adulterada, falsa, pervertida, corrompida, espuria de lo que era la verdadera, original patriótica nacional. Don Manuel María Gutiérrez, que era un gran soldado del ejército nacional y que luchó contra los ilibusteros, e hizo un acto de heroísmo que es superior, más espectacular y más increíble que el de Juan Santa María. Por eso no tenemos tiempo para contárselos hoy. Los voy a dejar con la duda y el año entrante. Si Roberto me invita de nuevo, les cuento en qué consistió ese gran acto de heroísmo de Manuel María Gutiérrez, que participó en la gran batalla, en la gran batalla contra los ilibusteros. Un acto extraordinario, extraordinario, como de película hollywoodense. Tenía que ser músico, ¿verdad? Don Manuel María Gutiérrez escribió una patriótica que era una marcha militar. Era música exaltante, exultante, estimulante. Era música para ser marchada, para desfiles, para mandar a los soldados al campo de batalla. No el valsecillo lento, pegajoso, enciropado, cansino, viscoso, cursi, en que yo no sé quién, en qué momento lo transformó. Entonces, voy a tocar para ustedes, y esto es una primicia, esto es un estreno para el país. Por primera vez en 161 años, TEDx va a oír, vamos a oír, la patriótica como la escribió don Manuel María Gutiérrez. La versión original, la que algún compositor o director o músico debería retomar por respeto al autor. ¿A algunos les va a gustar? Gracias, gracias, amigos, gracias. Gracias. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, con seguridad a todos los va a desconcentrar. Pero es así como don José Manuel María quería que sonara la patriótica. Así y no como suena hoy en día. ¡Gracias! 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 Gracias, amigos, gracias. Ahí ven ustedes, esta es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa de esto. Yo no sé en qué momento esta vivaz, estimulante marcha se convirtió en... No, 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 no entiendo cómo, no entiendo cómo, pero en eso terminamos. Es imperativo que algún músico nacional rearregle y restaure y restituya esa pieza patrimonial nuestra, hermosa, al ritmo de marcha. Yo creo que funciona muy bien al ritmo de marcha, muy bien, es otra cosa, pero funciona muy bien. Amigos, pasamos al fútbol. Así es mi vida, así es mi vida. Pero no a cualquier fútbol. Al mejor fútbol que jamás se ha visto sobre la faz del planeta. Al equipo por antonomasia, el equipo absoluto, el mejor equipo del siglo XX. Había un técnico brasileño que se llamaba Mario Lobo Zagalos, le decían formiguinha, hormiguita, por lo minucioso que era en su forma de trabajar. Vive, todavía está muy viejo. Y Mario Lobo Zagalos estaba preparando para el Mundial de Fútbol de 1970, que fue el primero que fue transmitido en vivo por unos satélites que se llamaban Telstar. De hecho, así le pusieron nombre a la bola que se usaba, o la pelota Telstar. Fue el primero en ser transmitido en vivo a todo el mundo, al vivo y a todo color, en Costa Rica. Yo recuerdo estar en mi casa, yo tenía siete años de edad, estamos en 1970, estaba con mi papá y estábamos sentados en una especie de patiecito de luz interior y mi papá diciéndome, mire, mire papito, lo que está pasando ahí en la tele, estos señores jugando fútbol están jugando en este preciso momento dos mil kilómetros allá al norte, en México, para que vea lo extraordinario que es la tecnología, me decían. Y a mí eso me deslumbraba, así de viejo soy. Eso me esmerizaba, me fascinaba, era extraordinario para mí, ¿verdad? Hoy en día es tan banal, es tan trivial que no nos damos cuenta del milagro que supone que se esté jugando un partido en Madrid a ocho mil millas de distancia, hubo un océano por medio y nosotros lo estamos viendo en vivo, pero en el 70 era big deal, era una gran cosa que eso sucediera. Entonces lo que Zagallo hizo fue esto, y lo cuento porque es un hecho futbolístico que también es un paradigma de vida. Zagallo se dijo, quiero tener en mi equipo a los cinco mejores dieces, a los cinco mejores números diez del campeonato brasileño. El jugador que juega con la camiseta del diez es el mediocampista de creación, el más habilidoso, el líder, el que arranca con balón controlado desde el mediocampo, llega al área, pone el último pase de gol, centra o dribla, anota goles. Es el eje del ataque. Tiene que ser un crack, tiene que ser muy habilidoso, tiene que ser rápido, inteligente. Por algo es el diez, ¿verdad? ¿Quiénes han sido dieces? Pelé, Maradona, Platini, Zidane, Ronaldinho, no se lo dan a cualquiera el diez. Entonces yo quiero tener a cinco dieces en mi selección, lo cual era una extravagancia. Le dijeron, pero Mario, estás loco. ¿Quién va a defender? ¿Quién va a ser de volante de contención? ¿Quién va a recuperar las segundas pelotas, las pelotas divididas? Vas a tener un equipo que es como un macrocéfalo, con una cabeza enorme y un cuerpillo chiquitillo. ¿Quién se va a quedar atrás? ¿Qué vas a hacer? No puedes jugar y cinco dieces que los vas a poner uno encima del otro, así como un tótem. ¿Cómo vas a acomodar a tres jugadores que juegan en la misma posición? Zagalos dicen, no, 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 yo quiero a mis cinco dieces, yo quiero a mis cinco dieces. Quiero un equipo que sea ultra ofensivo. Y sí, tal vez tengamos una defensa medio blanda, pero mi política es esta, señores. Si nos hacen un gol, hacemos dos. Si nos meten dos, hacemos tres. Y si nos meten cien, hacemos ciento uno. Y es así como voy a jugar. Y el gesto de Zagalos fue tan bello. Hay tal intrepidez, tal audacia, tal romanticismo. Zagalos fue el último romántico del fútbol mundial. El jugador, el técnico que no jugó el fútbol con criterio pragmático, realista, mezquino, avaro, conservador, a marretes, ¿verdad? De meter a la gente atrás y tirarle pelotazo. Esto es un pobre diablo que hay más o menos suelo, hay como una milpa a 50 metros. No, 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 no. Si les tiro, les tiro Oscar Ramírez. No, no, no. Zagalos quería cinco números dieces y los cinco los tenía. Quería a los cinco mejores jugadores de Brasil, aunque jugaban en la misma posición, los quería tener en el equipo. Y esos jugadores eran Pelé, que era el 10 del Santos, Rivelino, que era el 10 de Corinthians, Gerson, que era el 10 de Sao Paulo, Yairzinho, que era el 10 de Botafogo, donde venía de sustituir a Garrincha, que estaba en total decadencia por el alcoholismo, Y a Tostado, que era el 10 de Cruzeiro. Y los puso juntos. Los acomodó como pudo. Puso a Gerson en el puro centro. Rivelino, como era zurdo, lo tiró a la izquierda. Y a Gerson, como era derecho, lo tiró a la derecha. A Tostado lo puso de número nueve. Y a Pelé le dijo, usted es el rey. Muévase por donde dé la gana. Métase a la defensa. Juega por las bandas. A usted yo no le tengo que dar. Usted es el rey. A usted no le tengo que dar indicaciones. El resultado, amigos, fue un fútbol de una belleza. De una belleza tal. Y ganaron el campeonato. Y en el Hotel de las Palmeiras, donde estaban en Río de Janeiro, Zagalo puso la mano sobre la mesa y dijo, Quiero que me pongan ustedes cinco, mis cinco escogidos, mis cinco dieces, mis cinco astros. Pongan la mano todos unos sobre la otra. Vamos a jurar esto. Seremos el primer equipo en llegar a México y seremos el último en dejar México. Vamos a ganar el campeonato. Vamos a jugar el fútbol más bello que el mundo ha visto. No vamos a cometer faules. No vamos a protestar decisiones arbitrales. No vamos a hacer berrinches ni ataques de violencia. Vamos a practicar el fútbol más bello y más ofensivo y más propositivo que el mundo ha visto. Y lo fue. Y lo fue. Y la historia recuerda a ese Brasil de 1970 como el mejor equipo de todos los tiempos. Entonces, quiero tocar una pieza de Bucy que se llama Fuegos de Artificio. Que no tiene nada que ver con Zagalo. Pero ciertamente es una pieza muy difícil donde el pianista tiene que tomarse muchos riesgos. De hecho, me han pasado cosas divertidas. Es un preludio de Bucy. Fuegos de Artificio. Fuegos de Artificio. Lo único que no ha pasado nunca es que me salgan chispas del piano. Eso no lo he logrado nunca. Pero no dejo de soñar que algún día sea capaz de ese prodigio. Esto para ponerlo en conjunción con el gesto de Zagalo. Porque el fútbol de Zagalo era un fútbol de fuego de artificio. Era espectacular. Sacaba los ojos. Los embelezaba. Es que no era fútbol, amigos. Era coreografía. Era danza. Era la belleza del movimiento. Era fútbol en el límite del arte. Era fútbol-arte. Era yogo bonito. Eso es lo que quiero decirles. Más que pateadores de bola, esos tres, Peler, Rivelino, Todtado, Gerson, Yerziño, eran bailarines. Yo los veo como si fueran Nureyev. Eran poetas del balón. Es otro concepto de lo que tenemos hoy en día. Fuegos de Artificio de Bucy. 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 Fuegos de Artificio de Bucy.